Rembus, Rembus, Rembus Un video más yo voy a mirar Para ayudar a otro niño más Vale la pena Para que él pueda, él pueda estudiar Un video más tú vas a mirar Lo vas a compartir, lo vas a valorar ¿Qué te puede costar? Para que él pueda, se pueda alimentar Para que él pueda, él pueda jugar Un video más todos vamos a mirar Para que a muchos niños podamos arropar Para que todos juntos cada vez seamos más No nos cuesta nada poder ayudar No nos cuesta nada otro video mirar Es tan fácil, simple, solo le das a play No nos cuesta nada, es solo mirar Y a muchos niños podremos ayudar Un video más yo voy a mirar Para ayudar a otro niño más Para que él pueda, él pueda estudiar Un video más tú vas a mirar Para que él pueda, se pueda alimentar Para que él pueda, él pueda jugar Un video más tú vas a mirar Para que no nos cuesta nada Para que a muchos niños podamos arropar Para que todos juntos cada vez seamos más No nos cuesta nada, no nos cuesta nada No nos cuesta nada, no nos cuesta nada No nos cuesta nada, no nos cuesta nada, no nos cuesta nada